Continuando pensando, si quieras saber lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal, y yo que siento por ti no puedo esperar Es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en vuelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie